Piensa que estamos solos, en una nube, nuestra nube, cierra los ojos. Perdóname, señor, si la quiero en tal forma, que el loco por su amor, el mator, no me importa. Mi rostro se transforma cuando alguien le habla, y el que la ve y la toca, es ya mi rival. Es tan inmenso el cariño que siento por ella, no sé si soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero, con todas mis fuerzas, ella es mi infierno y mi gloria, ella es mi pecado, mi bien y mi mal. Es tan inmenso el cariño que siento por ella. No sé si soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero, con todas mis fuerzas, ella es mi infierno y mi gloria, ella es mi pecado, mi bien y mi mal.